¿Estamos bien? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un cura que era rockero, bailaba el rock con la sotana. En eso entra Jesucristo, destroje mando marihuana. Y llegó la cocina, le preguntó si se fumaba. De Jesucristo, recondía, anda la concha de la sotana. De Jesucristo era rockero, y piba guifa de Perú. Vivo a todos los conciertos, se envernaba hasta mi abuelo. Y llegó la cocina, me perro y me puso si se fumaba. De Jesucristo, recondía, anda la concha de la sotana. De Jesucristo, recondía, anda la concha de la sotana. De Jesucristo, recondía, anda la concha de la sotana. Y el pan de gracia y sin sotana En eso entra Jesucristo Y entró quemando marihuana Y llegó la policía Yo me preguntó si se fumaba Que Jesucristo respondía Andara con un chel de panamá ¡Vamos! Si no veo, no lo creo Jesucristo, Pablo, pero Dentro quemando marihuana Leí a la revista, pero Y llegó la cocina, me preguntó si se tumbaba, pero su frito le podía, anda la concha de ventana, y usted su frito le podía, anda la concha de su hermano, pero su frito le podía, anda la concha le podía. Aprende, ya, aprende. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Esano en el cielo, salen a las alturas, bendito es que viene en nombre del Señor. Gracias gente, gracias el catecismo para ustedes. Impío.